Muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia de Pasión por Santa Marta. Qué bueno es compartir este espacio con todos ustedes. Y como se lo habíamos prometido el jueves pasado, hoy nos acompaña nuevamente la doctora Lucila Flores Martínez, quien es psicóloga y tiene un diplomado también en teología. Doctora Lucila, bienvenida a Pasión por Santa Marta. Muchísimas gracias Adela, buenas noches. Querido público, buenas noches. Muy agradada nuevamente de poder continuar con este tema que es de interés público. También nos acompaña su esposo, Walter Martínez, quien es administrador de empresa, también es pastor y está con nosotros en esta noche. Bienvenido a Pasión por Santa Marta. Buenas noches Adela, para mí es un tremendo gozo. Hoy estamos cumpliendo tres programas ya, tenemos ya con tres jueves de seguido, presentándonos aquí en este maravilloso programa. Y como tú le decías, estamos aquí cumpliendo lo que habíamos prometido el jueves pasado de continuar con la segunda parte de este tema tan importante, que es como el tema del homosexualismo Adela. Claro que sí, es el tema de la homosexualidad. Habíamos hablado el jueves pasado un tema muy importante y un tema que genera en algunos controversia, algunos otros pues se han adaptado a esto, pero hoy queremos hablar de sus características, sus causas, sus factores. Y a mí me gustaría, doctora Lucila Flores de Martínez, que sea usted, que nos haga un pequeño resumen de lo que hicimos, de lo que hablamos el jueves pasado. Bueno, Adela, es correcto. Hablando de la homosexualidad, pues sabemos que hay personas que están en contra, que están a favor, pero realmente lo interesante y lo importante con este tema es crear soluciones. Soluciones para todas las personas a las que viven esta dificultad, como también hay que respetar a muchas personas que no lo ven como una dificultad. Entonces, más que todo, las personas que sí saben que necesitan un cambio en sus vidas, pues quería hoy hablar acerca de eso. Ya hablamos de algunas causas, pero hoy quería entrar más en el tema sobre tratamientos y demás, que creo que es algo mucho más importante. Claro que sí, yo quiero referirme a todos los televidentes y decirles que este tema es muy importante y hay que tocarlo no para rechazarlos ni para juzgarlos. Quiero que eso quede muy claro. Todo lo contrario, nosotros estamos aquí para resaltar, para informar y también para ayudar a aquellas personas que tal vez no están cómodas con esta situación y necesitan ayuda. Bueno, quiero compartir con usted, Walter Martínez, y con usted, doctora Lucila, un mensaje que nos llegó, una opinión de un televidente, y quiero compartirlas porque quiero conocer el punto de vista psicológico y el punto de vista espiritual. El mensaje dice lo siguiente, un delincuente se hace, adquiere negros hábitos, pero un homosexual no. Él nace así desde, él es así desde la concepción, porque el Dios sapiesantísimo le gusta la variedad. Ya es hora de quitarse el lente oscuro que mucha gente tiene ante los ojos. Lo que les impide ver con claridad la realidad. El Dios verdadero no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Usted qué opina de eso, doctora Lucila? Bueno, pues es una opinión, hay que respetarla, pero igual es muy importante también estudiar y conocer más del tema. Realmente las personas que llegan a declararse homosexuales, sabemos que han tenido un proceso en sus vidas desde muy temprana edad, en donde realmente la constante en cada caso es el rechazo a temprana edad, y eso lo hablamos el programa pasado. Lo que ocurre es que aparte de esa situación, también se juntan otros factores, porque igual si el bebé, el niño, fue rechazado a temprana edad, eso no va a darnos un pronóstico de que necesariamente va a ser homosexual, pero igual si se junta ese factor con el de violencia intrafamiliar, con el de dificultades en ciertas tareas a tempranas edades, en donde él se va a identificar con su género, y más adelante pues también vemos, que también lo tocamos, como la sociedad ha entrado en una tolerancia, digamos, un poco exagerada, y también la moda, entonces vemos que cada factor incide para que las personas caigan de pronto en esa confusión, porque vemos que la persona que escribió nos está hablando y haciendo un comparativo de los delincuentes y de ellos, y realmente un homosexual no es un delincuente, no estamos hablando de que un homosexual no sea una persona que tenga moral, valores, al contrario, por lo general son personas que sufren mucho, son personas muy sensibles, y ese tipo de personas era que queríamos llegar el día de hoy, entonces es válida la intervención que hicieron, pero igual es válido que muchas personas, yo sé que nos están mirando en estos momentos, y viven una confusión, y viven un sufrimiento, y buscan soluciones a su problema. Bueno, yo quiero nuevamente, Walter, enfatizar en lo que esta persona está opinando, y yo quiero también conocer el punto de vista espiritual, él dice que el Dios verdadero, es un Dios, el Dios homosapiense, que es el Dios de los homosexuales según la opinión de él, es un Dios que le gusta la variedad, y que ese Dios no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, ¿usted qué opina de eso? Bueno, definitivamente hay una palabra en el mundo que dice que en la variedad está el placer, pero como bien dices, es una palabra del mundo, no es una palabra que tenga que ver con el entorno espiritual, ni es bíblico, nosotros podemos darnos cuenta que realmente si nosotros pensamos que Dios existe, como dice este querido televidente que nos manda este mensaje, si realmente Dios existe, ¿de dónde sacamos una conclusión que Dios existe? Yo pienso que si nosotros conocemos a Dios, es por medio de la palabra, es por medio de la Biblia, y la Biblia es muy clara, como hablábamos el jueves pasado, que hombre y mujer los creó, yo creo que bajo estos conceptos hay varias clases de formas, de formas, de conceptos, de teologías, de pensamientos, de dónde nace y viene la homosexualidad, pero creo que en este sentido es muy difícil tener una claridad real o que yo comparta, respeto, pero no comparto el concepto de que Dios es una persona que le gusta la variedad, él hizo variedades en la creación, más no en los géneros sexuales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo les invito, por favor no se muevan, continuamos con más de este tema con la doctora Lucila y Walter Martínez, ya volvemos. Dabón te invita a que hagamos de Santa Marta la verdadera perla del cariño, como Santa Marta, ninguna. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer, Dabón. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banús Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes Taller Centro Orient El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan Te ofrecemos Plan Separe Recibimos todas las tarjetas de créditos Disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache Ahora en Santa Marta Materiales Colombia Te ofrece los siguientes productos Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla Sin codudores, sin estudios de créditos Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta Tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y negocios internacionales Administración de empresas Comunicación social y periodismo Derecho Finanzas y comercio exterior Universidad Sergio Arboleda Donde tú sí cuentas Las obras de artes originales, únicas y exclusivas Las encuentra en Picasso Galería y Marquetería Nos garantizan una obra de alta calidad Te ofrecemos un servicio personalizado Asesorías a instalación sin costo Facilidades de pago El verdadero arte está en Picasso Galería y Marquetería El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanti Aires acondicionados Mini-Spli Ventiladores Dispensadores de agua Grabadoras Televisores LCD Además te ofrecemos Instalaciones Mantenimientos Repuestos para refrigeración Recuerda Somos distribuidores autorizados de la marca Globanti Nuestros precios son los mejores del mercado Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514 Local 4, Bomba Texaco Teléfono 301-781-0341 Oliza V a tres ParaDoR Consultamos Encuadrón Dabón cree que la magia de Santa Marta es tenerlo todo. Aprovechémosla. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre lo he dicho para nosotros, es muy importante contar con la presencia de todos ustedes. Hoy estamos manejando el tema de la homosexualidad. ¿Por qué manejamos este tema? Porque es muy importante. Hay muchas personas que desconocen muchas cosas importantes que tienen que ver con este tipo de tema. Y al desconocer eso, lo que hacen es rechazar, lo que hacen es odiar y criticar. Y esa pues no es la idea. La idea es que usted hoy tenga conocimiento de muchas cosas que la doctora Lucila Martínez les va a informar y también Huarte. Doctora Lucila, la vez pasada hablábamos de que no habían factores, no habían causas, perdón, que fueran estipuladas según las investigaciones que indicaran que realmente una persona podía ser homosexual de nacimiento o cualquier otra índole, no estaba identificada. Usted nos podría ayudar y nos podría decir cuáles son los factores que inciden a que una persona se convierta en homosexual. Juan, como ya te lo he venido comentando, Adela y a ustedes televidentes, pues la violencia intrafamiliar, el desarraigo familiar, la ausencia de un rol, una figura de padre bien cimentada, la falta de afecto. También les comenté que esa creciente tolerancia que se está viendo hoy mismo en la sociedad frente al homosexualismo, como viéndolo normal, realmente como algo sano. Y no vamos a decir que es una enfermedad porque no lo es, pero realmente no es algo sano porque trae muchos problemas a nivel social, interno, familiar. Entonces, la causa principal es esa. La persona que escribió, que envió el mensaje, se ciñe mucho a lo de la teoría que hay sobre los genes, que la persona viene ya determinada para este tipo de orientación sexual, pero sabemos que realmente estas investigaciones no son concluyentes, porque muchas personas que de pronto tienen el mismo patrón o los mismos factores hallados, realmente no desarrollan este tipo de orientación sexual. Entonces, esas investigaciones no son concluyentes. Bueno, Adela, yo te tengo que, hace unos momentos me hiciste una pregunta de la opinión del mismo tema sobre el televidente que mandó el mensaje. Y bíblicamente yo quiero compartirle en el libro de Romano, en el capítulo número uno, vamos a encontrar en el pasaje 25, 26, 27 y 28, que dice de la siguiente manera. Dice, Entonces, 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 bíblicamente encontramos que el alejarnos de Dios, el no buscar alimentarnos de Dios, el no entender que Dios es el principio y el fin de nuestras vidas, es decir, que Él es el dador de todas las cosas, permite que nosotros empecemos a caer en perversidades, en pasiones que no son naturales, ajenas a nuestra voluntad, y empezamos a desviar el sentido y la naturaleza por el cual fuimos creados por Dios. Automáticamente estas cosas suceden, las personas empiezan a crear unos sustitutos, hablábamos el jueves pasado, y cuando una vez entra este sustituto nos acomodamos, como que nos complacemos, y empezamos a sentir como que la necesidad de seguir así, y una vez que ya estamos viviéndolo, ya después ya no lo queremos abandonar. En eso consiste básicamente lo que la Biblia nos quiere explicar con respecto a uno de los motivos por el cual existe la homosexualidad en los hombres del mundo. ¿Hay algún método, doctora Lucila, algún método o alguna práctica o fórmula para que una persona deje de ser homosexual? Sí, realmente está la terapia reparativa, que es la que enfoca, digamos, en que la persona pueda restaurar todo aquello que en su infancia no se dio como debió darse. Es decir, estando adulto vamos a hacer una psicoterapia profunda donde vamos a analizar muchos detalles desde su recuerdo más remoto para darnos cuenta con detalle en dónde estuvo el error y poder entonces superar cada conflicto interno y la persona poco a poco va sintiendo cómo su orientación sexual, cómo su esquema mental, sus ideas, su forma de pensar van cambiando. Por eso se llama una terapia reparativa. También hay otro tipo de terapia, realmente hay dos corrientes en cuanto a psicología. Una que siempre busca que la persona se reafirme en su, digamos, orientación homosexual. La famosa que siempre hace que las personas quieran salirse del clóset y que es adecuado. Pero realmente la que yo manejo es la terapia reparativa, la que hace que la persona entre en una introspección profunda y podamos analizar cada detalle de su vida y se dé cuenta como cuando a ti te hacen una ecografía o algo de cómo estás por dentro y ahí realmente vamos a encontrar las causas del por qué esa conducta. Bueno, hay algo que me llama la atención. ¿Eso es como algo, como una regresión o estoy equivocada, doctora Lucila? Bueno, no, la regresión es otro tipo de terapia, pero realmente es traer al presente todos los recuerdos difíciles, de pronto hasta a veces traumáticos, porque entre los factores también están los chicos que son adoptados, los que han sufrido abuso sexual. Entonces, como te comenté y les comenté a los televidentes ahora, si una persona es adoptada no quiere decir que cuando sea adolescente va a caer en homosexualidad, no. Pero si se junta ese factor y miramos que su dinámica familiar no es saludable, no hay afecto, no hay cercanía, no hay un rol, digamos, de los padres bien adecuado, no se le brinda, digamos, ese ambiente sano para que se desarrolle como se debe desarrollar, pues digamos que el índice de desarrollar este tipo de orientación sexual se va a dar con más facilidad. A mí me gustaría conocer su punto de vista también espiritual, pastor Walter. ¿Una persona puede salir del homosexualismo? Bueno, realmente hay bastantes testimonios de hombres que por medio de la palabra, que por medio de consejería espiritual, por medio de ayuda espiritual, por medio de buscar a Dios, de conocer a Dios, por medio de poner de su propia voluntad, por medio de enfrentar realmente la situación y tomar una decisión verdadera, una decisión franca y tratar de ayudarse y cambiar lo que había caminado o tomado un camino diferente y volverlo a enderezar a su camino. Hay bastantes testimonios, inclusive de pastores, de hombres de Dios. Hace algún tiempo dieron un documental en uno de los programas de canales nacionales donde se presentaron testimonios de más de cinco hombres que habían pasado, incluso habían sido transsexuales, habían sido homosexuales, y ellos hablaban de que ahora mismo ya ellos no tenían ninguna parte de esa del pasado ni les hacía falta y reconocían de que habían cometido un error y que estaban equivocados y que habían vuelto otra vez a recuperar su estado natural como ser, como hombre, incluso muchos de ellos casados con hijos sin necesidad de casarse o tener hijos para aparentar realmente lo que no era. Yo estoy convencido que sí se puede, estoy convencido que cualquier situación que presente la humanidad se puede cambiar, pero sin Dios es imposible que podamos cambiar los factores que agobian en la actualidad a la humanidad. Yo les invito a que hagamos una pausa, pero por favor no se muevan, en breve volvemos acá con más en Pasión por Santa Marta. Dabón te invita a que hagamos de Santa Marta la verdadera perla del cariño. Como Santa Marta, ninguna. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus En Flores y Detalles encontrarás el arreglo ideal para sorprender a mamá en este día especial Acércate y aprovecha la promoción del mes Flores y Detalles 24 horas al día, 168 horas a la semana, 720 horas al mes y 8,760 horas al año La Cruz Roja lo da todo por nosotros Y porque a esta hora hay alguien de la Cruz Roja trabajando por Colombia En mayo nosotros también vamos a sacar un segundo de nuestro tiempo Por quienes lo dan todo por nosotros La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta Tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y negocios internacionales Administración de empresas Comunicación social y periodismo Derecho Finanzas y comercio exterior Universidad Sergio Arboleda Donde tú sí juegas Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén Ahora en Santa Marta Materiales Colombia Te ofrece los siguientes productos Cocinas integrales Porcelanas sanitarias Pisos y enchapes Herramientas de trabajo y otros Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla Sin codudores Sin estudios de créditos Brilla y Materiales Colombia Hacen posible tu sueño de remodelar tu casa El almacén de refrigeración cero grado Se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globant Aires acondicionados Mini-Spli Ventiladores Dispensadores de agua Grabadoras Televisores LCD Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanty Nuestros precios son los mejores del mercado Estamos a tu disposición en la calle 30 número 514 Local 4 Bomba Texaco Teléfono 301-781-0341 Las obras de artes originales, únicas y exclusivas, las encuentra en Picasso Galería y Marquetería Nos garantizan una obra de alta calidad Te ofrecemos un servicio personalizado Asesorías a instalación sin costo Facilidades de pago El verdadero arte está en Picasso Galería y Marquetería Davón cree que la magia de Santa Marta es tenerlo todo Aprovechemosla Es natural El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer Davón Con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta Hoy estamos desarrollando el tema de la homosexualidad Y nos está acompañando la doctora Lucila Flores de Martínez y Walter Martínez Él es administrador de empresa y también es pastor aquí en la ciudad de Santa Marta Yo quisiera conocer, doctora Lucila ¿Qué implicaciones le trae a una persona que es homosexual? ¿Qué problemática tiene él en la sociedad con esta fase de él desarrollándose como un homosexual? Es realmente un conflicto bastante difícil Primeramente, la principal preocupación de una persona que siente que descubrió su atracción Hacia el sexo, hacia el propio sexo Es la familia, es las personas que lo rodean Es saber si va a ser aceptado Es decir, lo que les comentaba ahora Sale nuevamente el componente de rechazo Y es el miedo que siempre persigue a un homosexual toda su vida Ya se debate entre el conflicto de ser aceptado o ser rechazado nuevamente Y aparte de eso, pues, vemos que en muchas esferas son muy drásticos y a veces hasta crueles también con estas personas Entonces, definitivamente es una infinidad de cosas que tiene que enfrentar y tiene que asumir Es bastante difícil También el hecho de saber que sus hijos, si quieren trascender y tener un hogar Pues es un punto también bastante difícil para estas personas Hay mucha polémica, Walter, entre los homosexuales Ellos piensan de que ellos son rechazados y que los cristianos no les ven bien Que siempre les están juzgando y que siempre les están criticando ¿Usted qué le puede decir a los homosexuales que nos están viendo ahora y que piensan de esta manera? Bueno, Adela, hoy veía yo unos correos que me habían llegado De varias doctrinas a nivel mundial que existen Y muchos de ellos hablaban de que casi todas estas doctrinas rechazaban el homosexualismo Que rechazaban todas las cosas de Dios De perdón, todas las cosas que no tuvieran que ver con las cosas que son malas Y decía que las iglesias cristianas eran en cambio mucho más fáciles de tener acceso a cualquier clase de persona Porque ahí como que no se tenía muchas reglas, muchas políticas Y cualquiera podía entrar a una iglesia cristiana Bueno, yo les quiero decir que realmente no en las iglesias cristianas no es que cualquiera puede entrar Es que todos, claramente es que todos pueden entrar Yo creo que el Señor Jesucristo no vino a derramar su sangre por una persona O por dos, o por tres, o por diez Él derramó su sangre por todos los seres humanos Sean buenos o sean malos La palabra dice que Él hace salir el sol para los justos y para los injustos Hace salir el sol para los homosexuales y para los que no son homosexuales Para las lesbianas, para las personas que tienen problemas de drogadicción Para los alcohólicos Y los hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a recibirlos Tenemos que estar dispuestos a atenderlos Tenemos que estar dispuestos a asesorarlos, a ayudarlos, a acompañarlos Antes por el contrario, no rechazarlos Sino amarlos como amamos a todas las personas La palabra dice también de que el segundo mandamiento Amarás al prójimo como a ti mismo Entonces cuando realmente una doctrina de Dios Empieza como a poner parámetros para rechazar Cualquier clase de individuo en su congregación Yo pienso que desde ahí empieza a desdibujarse Realmente el propósito que tiene Dios en la humanidad Adela Bueno, tenemos ya menos de un minuto Pero yo no quiero despedirnos sin antes Doctora Lucila Una recomendación para todas las personas que nos ven Y que sienten fobia hacia los homosexuales Es natural que miremos de pronto con asombro Cuando hay minorías, ¿verdad? Y el homosexualismo enmarca eso Pero miremoslo como una responsabilidad de todos El ayudar a estas personas Y en darles sobre todo mucho afecto No tratemos de entender realmente Cómo llegaron hasta ese punto Qué les sucedió Sino siempre estar dispuestos a darles la mano Hablarles de un Dios que los ama Y por supuesto demostrarles afecto Porque todos somos seres humanos Walter Martínez, gracias por haber estado con nosotros Aquí en Pasión por Santa Marta Muchas gracias Adela Esperamos que el próximo jueves Tengamos otro tema de interés familiar Invito a todos los hogares de Santa Marta A que se llenen de amor en sus hogares De comprensión Y que la familia por favor sea feliz Yo quiero mandar un saludo a mi hermana en Cristo Que está viendo este programa ahora mismo Que está incapacitada Se llama Rosmina y Karina Martínez Que tenga fe que el Señor la va a sanar Y la va a levantar de ahí Doctora Lucila, gracias por haber estado con nosotros Con muchísimo gusto Adela Que tengan una feliz noche Y espero volver a estar acá compartiendo con todos ustedes Gracias a ustedes también por el tiempo que nos han brindado Los espero mañana nuevamente aquí en Pasión por Santa Marta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!